Cosas del destino Cuando menos me esperaba Tropezaste en mi camino Cosas de la vida Y el capricho de cantarte Me hizo ganar la partida Dime cómo paras los relojes Solo con una mirada Sabes tener el tiempo Y que ya no me importa nada Hoy me susurran los vientos Que ha cambiado mi fortuna Bajo la luz de la luna Sigo contando minutos Pa' volverte a ver Si pudieras ser el dueño En las horas de los días Pasaría mis segundos a tu lado Para darte mil caricias a escondida Quiero detener el tiempo Pero sé que es fantasía Por eso sigo contando minutos Pa' volverte a ver Si pudieras ser el dueño De las horas de los días Pasaría mis segundos a tu lado Para darte mil caricias a escondida Quiero detener el tiempo Pero sé que es fantasía Por eso sigo contando minutos Pa' volverte a ver Y hacerte mía Y hacerte mía Y hacerte mía Y hacerte mía Oh, 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 oh Yeah No, oh, oh, oh No, oh, oh, oh No, oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh